SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT Patrocina el magazín diario de Telesafor Están vellente a parte del grupo de alumnat de la Escola Teatre Serrano Vienen a parlarnos de El Sorfenet que es la obra de teatre que representen en el Teatre Serrano que no podria ser d'altra manera este pròxim dissabte així és que ja saben qui són els protagonistes en el magazín d'avui Arrenquem! Arrenquem! ��or Música Els Orfenets, és l'obra de teatre que omplirà l'escenari del Teatre Serrano este pròxim dissabte a les 8 de la vesprada, en la sala gran, evidentment, venda anticipada en boga peluqueros. Poden accedir ja i comprar la seva entrada. La veritat és que és un plaer disfrutar este pròxim dissabte. Estan veient imatges de l'assaig general del dilluns passat, però van cada dia i estaran assajant fins al mateix divendres, el dia abans, de la representació. Parlem de teatre, tornem a parlar de teatre i és que sempre que hi ha un convoi teatral de la mà de l'Escola Teatre Serrano, ens encanta parlar amb ells per a convidar-los, a tots vostès, a tots vosaltres, a acudir, en este cas, este pròxim dissabte, al Teatre Serrano per a recolzar, no?, esta escola de teatre i l'activitat teatral. Els orfeines, anem a conèixer esta adaptació d'aquesta obra de teatre, el seu autor, com han estat els assajos, com s'ha treballat i a parlar amb alguns dels alumnes de l'Escola Teatre Serrano. Alguns d'ells porten ja, a veure, cinc anys acudint a l'Escola Teatre. Ja sabem l'estables que dona això. Així és que estem parlant, podríem dir, de verdaders professionals. Anem a fer dues entrevistes, perquè no caben tots a una. Hem vist al principi el grup que representa l'alumnat de l'Escola Teatre Serrano, però arrenquem amb, com a alumne, Daniel Mellador, és el teu Mellado. Perfecte. Daniel, què tal? Bueno, no és la primera vegada que es visites, però a mi em costa quedar-me en els noms i cognoms. Daniel Mellado, de l'Escola Teatre, tu ja portes uns quants anys a l'escola? Sí, uns 7 anys. 7 anys a l'escola. Ara parlarem del balance que ens fa, suposo que serà més que positiu. Sí. Clar, quan hi ha una escola, falta una professora, en aquest cas, Ruth Palonés. Ruth, què tal? Hola, bona vesprada. Moltes gràcies per rebre-nos, com sempre. Bueno, gràcies a vosaltres per deixar-nos traure-vos de l'assaig, i perquè estic cada dia treballant de valent perquè sigui tot un èxit. Sí. L'issabte, ara en parlarem, i ella és també, podríem dir, una alumna veterana de l'Escola Teatre Serrano. Ana Sala, Ana, què tal? Hola, encantada de saludar-vos. Bueno, encantada i suposo que ganes de que arriba el dissabte, no? Moltíssimes. Moltíssimes ganes. De disfrutar i de fer disfrutar i que la gent se ho passi pipa. Així és. Bueno, el dissabte, ¿esta representació ve a ser una celebració del final de curs, podríem dir? Sí. Normalment en el grup de segons sempre se treballa una peça sencera, així com en primer sí que se treballen diferents trossos de diferents estils teatrals, en segon ja és un poc com fer una companyia i fer una obra de daltabaix. I aleshores, doncs, amb la representació és un poc com la graduació dels xicons. Sí, així és. Daniel, són set anys, però jo suposo que cada any ve a ser una aportació novedosa, que cada any descobreixes i més, però continues formant-te. Durant aquests set anys fas un balanç positiu del teu pas per l'Escola Teatre Serrano? Sí, totalment. A més, jo sempre sóc dic a Ruth que per a mi cada any és com començar de nou i com si estiguessin primer i sempre aprendo coses noves, experiències noves i sempre que Ruth cuenta conmigo és un regalo estar a l'escola. O sigui, que no t'arrepientes per a nada d'haver començat a l'Escola Teatre Serrano. Per a nada, absolutament no. Absolutament no. Bueno, Anna, Daniel, set anys, tu portes cinc anys a l'Escola Teatre Serrano. Suposo que el mateix era un actualitzar-se, reciclar-se cada any, perquè allò de la interpretació és un aprenentatge continu, no? No s'acaba mai. No, mai. A més, jo venia de l'Escola Teatre d'Oliva, en César Monzonís, i allí li vaig agarrar el gusanillo i vaig dir, guau, jo necessitia això més. I vaig buscar informació en Gandia, vaig buscar que ella estava titular, que estava en actiu, que això era molt important, no? I dic, així segur que ens ensenyem alguna cosa. Vaig aprofitar, vaig anar a veure el taller de primer, taller de segon, vaig dir, jo vull que ensenyar-me fer això. I a dia d'avui ja assistic, i cada any, ja t'he dic, en tots els tallers que ens proposa ella, que ens porta a l'escola, és una passada. Assistem i en calçador me trau. Sí, disfrutant. Bueno, Ruth, estem parlant dels Orfenets, que és l'obra que aneu a representar el pròxim dissabte, a les 8 en el Teatre Serrano. Anem a insistir, les entrades, la venda antecipada, en boga, peluqueros, en taquilla es poden adquirir també al Teatre Serrano. Sempre solen deixar un percentatge en taquilla, perquè hi ha gent que potser fins a última hora no sap si podrà vindre o no, aleshores sempre deixem en taquilla. Però si poden agafar-la anticipada, sempre molt millor, perquè així no se queden sense. Així és. Adaptació de J. Pérez Ledo, de la novel·la Los huerfanitos, de Santiago Lorenzo. Fes-nos una sinopsis de quina història veurem sobre l'escenari en Teatre Serrano. Doncs Santiago Lorenzo va escriure esta novel·la, jo me la vaig llegir fa molt de temps i m'encanta, perquè parla utilitzant el món del teatre, però parla de moltíssimes coses de la vida. Aleshores és un poc, són uns personatges molt tendres, la història és molt còmica, però n'hi ha com un viatge dels personatges des del punt de partida de la mort del pare de tres germans, que tenia un teatre, aleshores ells fan un viatge com des del rebuig d'aquesta figura paterna, d'haver fugit d'aquest teatre, de no voler saber res, de no tenir una molt bona relació amb son pare, fins a tornar allí i les coses que passen porten a que acaben reconciliant-se un poc amb aquesta figura de son pare i a part trobar també un poc el seu espai en el món. Sí. Anem a conèixer un poc els personatges. Daniel, tu el pròxim dissabte el convertiràs en... Una evocació. Una evocació. Ahí és nada, una evocació. I com es treballa una evocació? Com és una evocació? Bueno, pues formo parte de un grupo que asiste a una ONG y entonces la historia comienza con que tienen que salvar el teatro y entonces van a hacer una obra de teatro, pero no saben cómo les va a salir. Entonces necesitan actores, necesitan actores. Y entonces el personaje de Laura ha estado trabajando en una ONG con evocaciones que son miembros exalcohólicos que a través de la palabra de Jesús han encontrado el camino y se han curado del alcoholismo, de las adicciones y tal. Y entonces la idea que se le ocurre es que intervengan como actores en esta obra que se va a hacer las evocaciones. ¿Y cómo prepara uno una evocación? ¿Cómo ha sido tu trabajo sobre...? Bueno, pues yo la verdad es que me lo he pasado bastante bien. Bastante bien. Porque, a ver, hacer teatro te da la oportunidad de hacer cosas que en la vida normal no puedes, ¿no? Y despendolarte un poco de lo que... La rigidez del día a día, salir. De lo que en la cotidianidad no puedes hacer, ¿no? Y me lo he pasado bastante bien. Es muy divertido. Ah, muy divertido. Lo dejamos ahí. ¿Eso significa que el público se va a divertir el próximo sábado? Sí. No vamos a llorar. Como siempre que la Escuela de Teatro estrena obra. Siempre se ríe. Eso ya es barca de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Ana, en el tu caso, tú vas a convertirte el próximo dissabte en...? Argimira. Argimira. Sí, sóc la filla... Argí para los amigos. Sí, pero para pocos, ¿eh? Sí. Uf, por favor, personaje. Així no sé, ya. Parles de ella. Pues yo soy la mayor de tres germans, que son los hijos de Auxia, es el que ha faltado, que hace muchos años que no nos vemos y nos encontramos de nuevo en el teatro, que nos ha criado de esa manera para arreglar todo el papel y todo eso, porque nuestro padre ha faltado. Claro, nosotros nos juntamos, y decimos, bueno, está claro que no vamos a traerlo así mucho, porque nuestro padre es a pegar la vida al padre. Pero lo que menos esperemos, un tema, un conte, ¿eh? Sí, dos. Es trobar-nos... Una una abans. Una hipoteca i un problema. Un problema en el teatre i hem de tirar-lo endavant. Tres persones que no tenen ni idea de teatre, una professora d'Alemanya i dos funcionaris, i aniràs tu a mi, això, com tiren endavant el problema i apareixen personatges com el de Dani i altres que després aniran dient que fan l'obra. Una maravilla que brille. Recomanem que la gent vagi a Rut, no s'ho poden perdre, per...? Perquè és una comedia supertendre, és molt divertida, però molt divertida de... Jo crec que quan s'obriga el teló és l'any que més diners hem gastat en escenografia. I a part és una història que jo tenia moltes ganes de fer perquè és teatre contemporani, Santiago Lorenzo, he pogut parlar amb ell, està supercontent de què fem missa d'adaptació, que som la segona companyia que la fem en Espanya. La segona companyia que la feu en Espanya? Sí, 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 perquè vaig demanar permís perquè volia fer-la i aleshores vaig contactar amb l'autor que ara ha estrenat Tostonazo, boníssima novel·la també, per si esteu interessats, i li vaig preguntar, que jo tenia molta il·lusió de fer amb els meus alumnes aquesta obra i em va dir que avanti tot i... Sense el problema. Clar, ara que dius això, Ruth, crec que és una qüestió que no hem parlat mai, mira que he fet entrevistes a Síl i al mateix Teatre Serrano, on es desenvolupa l'escola. Quan feu alguna adaptació, alguna representació d'alguna obra teatral, heu de contactar amb el... Contacteu vosaltres directament també amb l'autor? Sempre que se pot, sí. Per exemple, l'altra vegada que vam fer quan l'aniversari dels 10 anys, jo tenia moltes ganes també de fer alguna cosa de teatre contemporani i que fora també d'autors d'ací, de València. I aleshores em vaig posar en contacte per fer Tornarem a sopar al carrer amb els autors, amb Begoña Tena i Xavi Puigades i els ho vaig proposar, vaig dir jo voldria fer aquesta perquè m'encanta per a celebrar els 10 anys i sí, i me van donar permís. Jo sempre demané permís. O sigui, si l'autor està campant per a sí... Eres una xica educada, no? Sí, sempre. Bueno, has dit 10 anys, va ser l'any passat. Els 10 anys... El 2020. El 2020. Sí, és que jo crec, el que comentàvem abans, jo crec que la pandèmia ens ha tornat cap... Sí, sí, tenia mai com un llaps de dos anys que no sabem massa bé on situar-nos. Per tant, estem parlant de 2020, 13 anys porta l'Escola Teatre Serrano en marxa, pandèmia per enmig. Té una llarga vida l'Escola Teatre Serrano, no? Sí. El balanç d'estos 13 anys és positiu i ha anat creixent i ja ha creat un bon rotllo una família de l'Escola Teatre. Espera i intenta sempre, vull dir, tant en el grup de primer com en el de segon. Nosaltres estem ahí intentant ser una escola que sigui accessible a tot el món, que tot el món que li apetisga fer un teatre que tingui un lloc en Gandia per vindre a fer teatre. A més, vull dir, no és una cosa com elitista ni res i després, escolta, que després la gent també, molts d'ells estan o estan o han estat en grups amateurs i és genial, però nosaltres el que volem és que la gent vinga i que tingui un lloc a fer teatre i a més passar-se-ho bé perquè una cosa sense l'altra jo no l'entenc. Sí, passar-se-ho bé i aprendre, no? En evolució constant. Clar, en este cas, jo no sé, per exemple, Ana i Daniel, expressàveu que això anava a ser com està sent l'Escola Teatre Serrano quan fa 7 i 5 anys vareu cridar a la porta, vareu entrar. S'esperàveu que fora tant com està sent per a vosaltres? Has tingut una sorpresa grata? Jo, per a mi sí. Bueno, per a mi sí. No, és que pensava que hi vaig a parlar-te primero, perdona. No, per a mi sí. Jo no, quan empecé jo no tenia expectativa de lo que iba a durar jo haciendo teatro, si se me iba a dar bien. Perquè no havías hecho teatro antes. Jo, nunca. Nunca. Un chico atrevido. Bueno. Se puede decir que sí, no? Se puede decir, pero en todas las letras y en toda la veu, toda la gente que ve, pero a mi son valents y valentes. Sí. Perquè vull dir, o sea, no es fácil ficarse ahí davant, exposarse a un público. Sí. A mi, a mí, a mí, a mí me merezco todos los respectes. Així es. Sí, sí. A mí, dóna'm una cámara, pero cuando ya haya público, ya la cosa cambia. Ahí sí que ya... Tú, porque no has vingut. Ahí sí que ya... Tú, porque no has vingut. Ya caerás en mis manos. Ya caerás. Ana, tú te esperabas que fuera tan agradable como estás siendo. Molt. ¿Y tú ya venías de alguna experiencia teatral cuando vas entrar hace cinco años? Sí, sí, pero... Bueno, m'has dicho en la Escuela de Teatro de Oliva. Sí, sí, pero ya te digo, que era un otro mundillo. Yo era el primer contacto y todo eso. Ya te digo, y voy a estar súper a gusto en el profesor y todo lo que te vio es muy divertido, pero ya tiene un nivel que, claro, tiene sus estudios, tiene la su carrera feta, tiene todo, todo eso te lo transmitís, te lo enseña, tira de nosotros y trao de nosotros, vamos, porque yo, lo que tú dices, yo soy muy tímida, también me entra mucha vergonya y trao de nosotros todo. No sé, trao personajes muy chulos. Y vosotros qué deseo traure. Y a part que el compañerismo entre tots es buenísimo. Es una frase que dic siempre, pero es que es así, na remen en la misma dirección siempre. En ganas de estar. Per cert, esteu esta semana todos los días pegando-lo, pero cuando va comenzar el primer día de posada en común, del guión o de comenzar a trabajar. Nosotros es que vamos enganchar un poco la estrena o la reestrena una otra vez del Malalto Imaginario, que va ser el taller que vamos a hacer el año pasado para abrir el curso. Después de ese taller siempre es como... Porque, claro, de repente nos plantemos en septiembre, estamos preparando una otra vez al remontar esa peça, es dejo unos días para que descansen y a las horas, pues bueno, a mitjans de octubre ya estamos una otra vez en la propuesta nueva. Y bueno, hay unos días que claro, yo ya sí que sé qué van a hacer ellos, pero ellos no lo saben. Aleshores, bueno, comencé a hacerlos un poquito entrar en el código, a hablarlos un poco de qué anemos a hacer, a hacerlos patir, en plan de, a ver qué adivina qué anemos a hacer en un año. Y en eso nos pondrían una semana, vamos a buscar, vamos a preguntar, tal, no sé cuantos, y bueno, pero prácticamente en novembre ya tenemos el test y comencem a hacer trabajo de taula, a estudiar un poco los personajes, la historia y desde ahí hasta la estrella. Perfecto. Pues, mucha merda por el próximo dissabte. Muchas gracias. Os agradecemos, Daniel, Ruth y Ana, que ya habéis venido, pero os quedan tres personajes para descubrir. Y qué tres. Están ahí Paula, Carmen y David. Qué tres. Uf, lo que nos llega. Muchas gracias. A vosaltres. El dissabte nos vemos a las 8 en el Teatro Serrano. Sí. Si plou y se nos cancelan los planes, al Teatro Serrano. Al Teatro Serrano. Continuemos hablando de los oferenos. Vamos a conocer tres personajes nuevos. Seguimos hablando. Espero que lo hagan anotado ya en la agenda. Si no, se lo repetean. Vamos a insistir el próximo dissabte a las 8 de la Vesprada. Quina mejor propuesta que disfrutar de un buen teatro, de la mà tres mes. Els van a interpretar las personas que me acompañan y que ya pase a presentarlos. David Sweeney. David, molt bona vesprada. Buenas. Bueno, me han dicho que tú eres el novato. Soy el novato. Acabas de llegar, primer año en la Escola Teatro Serrano. Acabo de caer del árbol. Pero yo creo que ya podrás hacerme un balance de lo que no hay. Ahora la profesora está por ahí escuchándote. Pero ahora me farás un balance de cómo ha anat este primer curso. También se acompaña Carmen Bambach. Carmen, ¿qué tal? Muy buena vesprada. Buenas. Ya saben muy bien lo que es trabajar, formarse, divertirse, representar en la Escola Teatro Serrano. Son tres años también en esta escuela. Paula Bernabé. Paula, muy buena vesprada. Hola, buena vesprada. Buenas, un placer. Som algunas caras conegudes que me encantan tornar a ver vos. Anem a hablar primero un poco de los personajes que representeu. Comencemos con el que acaba de llegar a la Escola Teatro Serrano. David, bueno, David Sweeney. Sweeney. Así se pronuncia, no vamos a decir cómo se escribe. Genial. Este apellido, ¿de qué nacionalidad es? Mi nacionalidad es norteamericano. Ajá. El apellido viene de ser de mis antipasados en Irlanda. Ajá. Y aquí estoy en España. ¿Y cómo acaba un norteamericano en la Escola Teatro Serrano? Eso es lo que quiero saber yo. No tengo ni idea, no. Pero el año pasado vi la obra de Kithieren me encantó y me invitaron, me permitieron formar parte de la escuela este año y yo encantado. ¿Pero ya tenías experiencias teatrales antes? Bueno, cositas así típico los musicales musicales en high school que se hacen de joven y cositas pero no, nada tan serio como este donde realmente se forma y se trabaja en grupo y tenemos una directora que no merecemos pero la tenemos igual así. Hay que aguantarla. Ya lo sé. Es la profesora, ¿eh? No hay otra. Pero encantados con ella, ¿no? Exacto. Bueno, ahora hablaremos del personaje pero primero que nos hagan tus compañeras Carmen y Pablo también esa introducción del balance, ¿no? Carmen, seis años. Bueno, Carmen Bambach, este apellido tampoco es español. No, alemán. Alemán. Seis años en la Escuela Teatre Serrano. Bueno, se lo comentaba yo antes a vuestra directora, a vuestra profesora. Tenemos una Escuela Teatro muy, Teatre Serrano muy internacional y eso es bueno. Seis años en la Escuela Teatre. ¿sigues aprendiendo, Carmen? Todos los días. Todos los días se aprende. ¿Estás satisfecha de esta experiencia? Claro, claro. Y yo ya voy a seguir repitiendo. A mí me van a tener que bajar del escenario hasta que te sigan. Sí, sí, sí. Yo disfruto un montón. Y más que nada también con la directora y con el grupo de compañeros que es una familia como habían comentado antes. Así es. Paula, tres años en la Escuela Teatre Serrano. Tres años ya para poder hacer un balance en conocimiento de causa satisfeta. ¿Y por qué vas a entrar en la Escuela Teatre hace tres años? Pues, voy a entrar porque lo contaba a Ruth al principio de estar al primer y voy a entrar porque voy a ver Tornaremos a Sopar al carrer, la obra que ha comentado Ruth, del Cabañal. Y voy a ir y voy a decir a mí siempre me ha agradado el teatro, siempre, siempre. Pero no había mai dado el paso de atrevirme a involucrarme en una escuela ni de... Rebre formación, no res. Claro, claro. Bueno, yo tenía pánico escénico y el teatro me ha ayudado un montón a otros ámbitos. Pero, no sé, vaig decir, ostras, vaig echar de la obra y voy a decir, los alumnos de la escuela hacen cosas así, y digo, yo voy. Entonces, me voy a informar, me voy a enviar un e-mail, Ruth me va a contestar y me va a poner todo. Claro, yo tengo un montón de problemas de horario porque voy a ir muy loca siempre en muchas cosas. Me va a poner todo tan fácil, pues, tranquila, tú puedes llegar a la hora, cambiar más días, ¿qué voy a decir? Me apunta. Es la mea. Y es la mejor decisión que he pres, si no de la mea vida, en muchos años. O sea, estoy contentísima, contentísima. Bueno, yo diría, este chipe, ¿qué les hace esa pregunta? Si portan tres, seis, uno, es que siguen, es set, es evident que están porque les agrada, pero bueno, yo tengo que hacer la pregunta, pero, que también, si hay alguna persona en casa que tiene ese coquet ahí y no se ha atrevido por por, porque será por por que nos montamos en el cap, que se ha atrevido, que crida la puerta de la Escuela Teatrano, que Ruth, obre la puerta, solo falta que le posen una catifa roja, para hacerse fácil, y adaptar las clases al tuyo ritmo. Tú también tienes que poner una miqueta de tu, pero bueno, es para animar una miqueta la gente, que no se acaba de decidir. Personajes, David, tu personaje en el Sorfenets. Pues, yo también soy una evocación con Daniel, hago el papel de un alcohólico en vías de recuperación, más o menos, y... Más o menos, que no estamos recuperados. Pues están ellos, están ellos. Y entonces, sin saber cómo me meten en el mundo del teatro, y en un teatro bastante especial, y no se sabe si nuestro grupo es más funcional que el teatro o viceversa, y hace una combinación más que explosivo. en este caso, una historia rocomboleosco y interesante y bastante cómico a la vez. ¿Te ha costado mucho meterte en esa evocación? ¿Cómo lo has trabajado? Con el alcoholismo es bastante fácil. Soy... Soy irlandés, básicamente. Pero bueno, estás en ello. Estoy en ello. No, estoy en ello. Estás trabajando en ello. Carmen, sin hacer apología del alcoholismo, ¿cuál es tu personaje? Bueno, mi personaje es Menchu y es la diseñadora de vestuario del teatro y forma parte de un team, de un equipo muy... ahí multidisciplinario y como que somos una parte misma del teatro. Estamos ahí como una piedra fundamental de este teatro especial y este, bueno, ahí estamos. ¿Ha sido divertido? ¿Ha sido mucho trabajo el hacerte con ese personaje o bien? No, ha sido más que nada divertido. ¿Divertido? Sí, divertido. Divertido, sí, sí. Fantástico, ¿no? Sí, sí, sí. No podemos pedir más. Súper, súper. Bueno, Paula, personaje, tu el próximo dissabte vas a convertirte en... Laura. En Laura. Sí, soc la dona... Les mateixes vocals. Vocals, sí, sí, que algunas veces algunos actors me diuen Paula, dic, es Laura. I, pero sí. I contas, qui es i com es Laura? Doncs Laura és la dona d'un dels germans. Aleshores, és com, no troba molt el seu lloc, té com dos vessants, no? Una molt mística, molt tal, i l'altra en un caràcter i un... com a que no tolera molt bé les frustracions. Sí. Però bueno, està com desubicada al principi i bueno, donarà un toc ahí de... dispar, d'humor, un poc, sí. I una pregunta clara, es dir que eres la dona d'un dels germans, és a dir, que eres la cunyà per als altres dos. Exacte. Els cunyats i cunyans no sempre, en este cas, se confirma la norma. En algún momento, és que no vaig a fer spoiler, no vaig a fer spoiler, però allí passen coses molt interessants. Al guai. I com has sigut treballar a Laura? Fertel el personatge? Sí. També divertit, com ha dit Carmen. Súper divertit. És que Rux sempre ens deixa jugar i ens deixa que experimentem i que dins de nosaltres que traguem com la forma de ser del personatge en base a nosaltres. I no sé, ha estat molt guai el procés, ella ha anat guiant un poquet de... un poquet prou. En tot el procés perquè ja anava un poc perduda, però jo crec que ha quedat molt xulo i és molt simpàtic i farà prou risc. Bé, jo ara voldria, perquè ja estem en el recte final, però no hi ha sigut de temps, cadascú de vosaltres, digueu, convideu a la gent d'acudir, per què no s'ho poden perdre, per què voleu que vagin, si aneu a passar llista, si n'hi ha penalització per al que no vagi, no sé. Digueu motius per a què vagi a la gent a veure el Teatre Serrano. Esa és tu càmera, David. Esa és mía? No, però ara, no te la lleves a casa. No me la puedo llevar. No te la puedes llevar a casa, no. Hay que devolverla y hay que marcar, hay que fichar y nada. Bueno. Puedes hablarle a la distancia. El próximo sábado a las 8 en el Teatro Serrano para ver el Surfenets por... Por diversión, pura diversión y olvidar un poquito del que hacer diario y pasarlo bien con un grupo de gente que os van a acoger con muchísimo calor y alegría. Perfecte. Carmen, invita a la gente. Bueno, señoras, señores, tienen que acudir este sábado a las 20 horas al Teatro Serrano para ver el Surfenets. En la jornada de reflexión convidamos a todos a que vayan a divertirse para así el domingo poder hacer el acto con conciencia. El acto electoral. Sí. Tienes razón. Bueno, el acto electoral o... El acto electoral. Dejémoslo ahí. Y también sobre todo convidamos a los políticos que también les va a ser muy bien el día de reflexión que vayan a divertirse un poco para después al otro día actuar con conciencia también. Perfecto. Venga a todos. Completamos la invitación con Paula. Sí. Pues yo os diría que vinguéreu porque es una hora perfecta. A las 8, a las 9 y media esteu fora, podeu sopar, podeu anar a cenar a concerts, lo que vigao. Apoyeu el Teatro Amateur que es súper importante y estamos ahí en la escuela ahí dándolo todo. Es súper divertida, no había caigut. Paula, Carmen, David, moltísimes gràcies. Una forta abraçada i també el que hem dit molta merda per a este dissabte i dir ben segur que és un passar-ho bé riure i disfrutar i sobretot recolzar al teatre. Clar. Moltes gràcies. A tu, a tu. Gràcies. Bueno, ja ho sabem, el pròxim dissabte a les 8 de la vesprada en el Teatre Serrano, dia de reflexió cansat ja de missatges electorals, anem a relaxar-nos al Teatre Serrano per a disfrutar a soles, en parella, en família, en trio, com siga, anar al Teatre Serrano. Allà hi estan els orfenes de la mà dels alumnes i les alumnes de l'Escola Teatre Serrano. S'ho passaran bé, la veritat és que sí, hi ha que recolzar el teatre que es fa ací, a la nostra terreta. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa. Gràcies. S'ho passaran. Camic, Caro Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb, Skoda al completo, más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto, chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import, frente Dulce Sol. Skoda Horro Import a patrocinat el magazín diari de Telesafor.